Seguimos aquí en Activate con el profesor Oscar Santillar en Monster Gym, trabajando parte alta, brazos, ahora los ejercicios unilaterales, porque lo vamos haciendo trabajando brazo por brazo. Brazo por brazo en este caso, después más adelante vamos a ver el trabajo unilaterale en la parte de pierna, muy importante también como hemos dicho al principio para la gente que tiene tipo de lesiones, han venido con algún problema de nacimiento, necesitan trabajar parte por parte, es lo ideal hasta que vayan adquiriendo. Bueno, pero también sirve si van allá, si uno quiere cambiar por ahí la rutina, trabajar de otra manera, porque el músculo, antes de que por ahí uno repite, repite siempre el mismo ejercicio. Cambiar el estímulo, exactamente. Exactamente. Así que bueno, vamos a seguir ahora con los trabajitos de hombres en este caso, vamos a hacer pre-arro, como hemos visto en la clase pasada, pero de manera unilateral, hacemos uno y uno, cambiando, uno y uno. Bien, aquí vamos aumentando peso, mantenemos peso. En el caso de pre-arro se lo puede aumentando, ahora no lo vamos a aumentar, vamos a hacer las dos juntas, vamos, ahí, las dos juntas, uno y uno, estamos, ahí trabajamos entre 12 repeticiones para abajo, como hemos dicho anteriormente, para que no se haga tan larga la rutina, ¿estamos? A este ejercicio lo pueden hacer sentados con apoyo de espalda, que sería lo ideal, apoyado en una pared también lo pueden hacer. También se lo puede hacer apoyando. Es para que uno no se... No se desbalanceando. Exactamente. Pero bueno, como estamos trabajando con un peso literalmente tranqui, literal, súper tranqui, no pasa nada. Bien, ahí hacemos de 8 a 12 repeticiones y lo vamos a combinar después con vuelo lateral y vuelo frontal unilateral. Perfecto. Vamos, estos ejercicios llevan un poquito más de tiempo. Obviamente. Pero van a ver que trabajar lo localizado del músculo es mucho mejor y es diferente a lo que venimos haciendo. Por ello, uno viene entrenando pesado, pesado, todo trabajando con dos extremidades. Entonces, hacer este tipo de cambio una vez a la semana en todos los grupos musculares viene de 10. Es importante que al momento de elevar, el giro sea más o menos a la altura de la cabeza y sube. Y sube exactamente. Y baja lo mismo. Siempre pregarlo, sí, el movimiento, el giro. Porque por ello uno comenta el error de subir y recién ahí girar y... No, no, no. El momento de rotación del hombro que tenemos que hacer y a medida que vamos subiendo. Perfecto. Y entonces este, vamos a hacer vuelo lateral y van a ir. Pasamos a unas mangueras más pequeñas. A las mangueras más livianitas. Estiramos los bracitos. Los dos. Los dos. Mantenemos uno. Bajo, subo. Bajo, subo. Bien. ¿Estamos? Contamos. Uno. Uno. Dos. Dos. O la diferencia es que podemos hacer. Uno. Dos. Trabajamos de cojido. Claro. Perfecto. Hacer tres a cuatro movimientos con uno, no más de eso. Y recién, tres a cuatro movimientos con otro. Perfecto. ¿Qué hacemos? Vamos. Me ha gustado la idea de trabajar uno primero. Te va a cansar más, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Arriba, arriba, ahí, ahí, vamos. Hacemos tres, cambiamos, mantenemos el otro arriba. Vamos. Este ejercicio quema muchísimo los hombros. Es muy lindo ejercicio. Literal, quema. Es muy lindo, muy buen ejercicio. Pero, como digo, cuando uno está acostumbrado a trabajar todo lo que es volumen muscular, hace todo lo que es dos extremidades, o hace preano a dos brazos, o la máquina de hombro, y bueno, entonces este ejercicio hace que apenas mantengamos la mancuna y la resistencia vas a sentir que el hombro te quema. Pero, es por, no es, o sea, es por el ejercicio obviamente, pero es por todo el trabajo que venimos haciendo, ojo, por ahí la gente no vaya a pensar que yo me largo a entrenar, me pongo a hacer este tipo de ejercicio. No es lo ideal, no es lo recomendable. Siempre los tipos de ejercicio son los ejercicios convencionales que venimos viendo en las primeras clases y después de la gente que está un poquito más avanzada, sí hace este tipo de ejercicio. Necesitamos a la gente que recién empieza el gimnasio, no es conveniente, desde mi punto de vista obviamente, no es eso, ya pasa por criterio de cada profesor. Literal, y también de tu fuerza. Exactamente, lo mismo podemos hacer con vuelo frontal y para. ¿Con el de dos? Con el de dos. Nos ponemos en el perfil, lo mismo hacemos, uno, uno, o hacemos como venía haciendo, uno, dos, tres y cambiamos, uno, dos, tres y cambiamos. Bien. ¿Estamos? Siempre mantener los pesos va a hacer que la resistencia sea mayor. Resistencia mayor, vamos a hacer diferentes estímulos, diferentes estímulos y diferentes resultados. ¿Estamos? Esto no suplanta los ejercicios de fuerza, gente, nada más que son rutinas alternativas, como he dicho al principio. No son rutinas que hay que darle a cualquier, a todo el mundo o a cualquiera. Son rutinas que por ahí estamos hilando un poquito más fino de lo que sea la rutina para que la gente que ya tiene una masa muscular importante o pueda ver el cambio en este tipo de ejercicio, ¿estamos? Tal cual. Bueno, ¿tenemos tiempo para hacer otro ejercicio o vamos a una pequeña pausa? Bueno, vamos a una pequeña pausa mientras yo quedo haciendo este ejercicio unilateral. No te muevas porque seguimos con más Activate Monster Gym y el propio Oscar.